...guau niño, me acabas de poner en un aprieto... ...que Córdoba tiene muchos platos, grandes conocidos... ...uf, yo me dedico al mundo cefardí... ...el gran desconocido a lo mejor de la gastronomía cordobesa... ...puede ser el pisto... ...un plato muy conocido, pero es verdad que el pisto... ...viene de la época judía, de la Suzuka... ...y el pistón que esté también en la mancha... ...en Córdoba por la época judía... ...tuvo una partida muy importante. Antiguamente la hostelería siempre era un servilismo... ...se le daba un servilismo al cliente... ...y hoy en día ya la gastronomía y la hostelería... ...lo que da servicio... ...estos tiempos han cambiado... ...y sobre todo el empresario lo que respeta mucho al trabajador... ...y el cliente tiene que empezar a respetar también al trabajador. Parece que está aprendiendo un poquito más... ...se está dando cuenta ya que el servicio que dan los trabajadores... ...y que sobre todo las propiedades son para los trabajadores... ...se está identificando un poquito más... ...nos queda todavía bastante por conseguir... ...los americanos y los extranjeros... ...son más generosos. ...mira la verdad... ...hasta en el corredor de la muerte... ...antes de morir se te da lo que pidas... ...entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho... ...a una comida. ...la mejor manera de conocer a una persona... ...es ver... ...es que un restaurante tiene muchas cosas muy buenas... ...se ve la actitud... ...se ve las ganas... ...y se ve cómo se respeta a las personas... ...porque tienes a gente que te están sirviendo... ...según cómo... ...ves que trata a los que te sirven... ...se ve cómo es la persona... ...con la que estás hablando.